Y las palmas arriba de todo el mundo ¿Dónde se han confirmado Joel y Aner? Luchito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Liberación de los tílios! ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Así! Con las palmas arriba ¿Dónde está la gente derechito? ¡La gente derechigua! ¡Tigua! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¿Dónde está la gente derechigua? ¿Dónde está mi guarda espalda? ¡Un cariño! ¡Cholita Marina! ¡Cholita Marina! ¿Dónde está la pareja más alerde? ¡Sí, allá! ¡Sí, allá! Y eso dice para ustedes ¡Cantamos! ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, llorar a los pinchos! ¡Bailen, bailen! ¡Aquí estamos! ¡Dónde está el quinto jugador! ¡Sí, guase, vince con cariño! ¡Arriba las bailas! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, está arriba! ¿Qué, qué? Sí, señor ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaban? Que nos iba a volver Aquí me tienes otra vez Y todos quieren su amor Tom, tom, tom Y déjale ¿Qué, qué? Y déjale su bebé Y esto va Para todas estas peccioneras Mentirosas Para que lo escuchen Yo sé que no me miras Pero me escuchas mujer Yo te adhito todo mi amor Pero tú no valoraste Yo te adhito todo mi amor Pero tú siempre vayaste Yo te adhito todo mi amor Pero a ti no sé por dos Yo te adhito todo mi amor Pero tú siempre vayaste Yo te adhito todo mi amor Todo te vi Y sin embargo A ti no te importó Malvada mujer Para que lo escuchen Para que lo escuchen A Chela Capichón de los Ecuatorianos Otro éxito más En nuestro volumen número Ocho Siempre Creando éxito Porque el éxito No te importan Vuelvo otra vez En tu primer volumen La banda orquesta Renovación Esa vida Éxito 2010 ¡Hasta lo baile! ¡Jugó! Sentimiento Sentimiento Amor Y que no es cierto Amor Y que no es falso Todo lo que me cuentan de ti Todo lo que me dicen de ti Amor Y que es mentira Amor Y que es falsia Que tú mía No me quieres más Que otro amor ocupa mi lugar Y si es verdad Y si es verdad No ya grito partiré Y si es verdad Y si es verdad No se tiene Amor Y que no es falso Y que no es falso No ya grito partiré Para toda mi gente Andina Paloma 4 Y al otro día Aquí estoy Otra vez Siempre Swim ¿Dónde está mi gente Seguimos bailando? Seguimos bailando Seguimos gozando Con más sabor Sí 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 Allá en la tatuta A la compañía de consultas Dijo el número treinta y pico Para el uno de la cumplea Joaquín Coniguala ¡Esta es tu banda! Muchos queridos saludos en mi vida gente Chico, el abra, su reta, la merced, la esperanza San Clemente, la rinconada y Ango Chagua Para que lo goces y bailes Siempre con la dimensión latina Escuchad y gozad El sombrerito que yo pongo Debe ser de terciopelo Sombrerito que yo pongo Debe ser de terciopelo La guambra que a mí me quiera Debe ser soltera y libre La guambra que a mí me quiera Debe ser soltera y libre ¡El librecita debe ser! El zapato que me pongo Debe ser de cuero fino La chompita que yo pongo Debe ser de cuero fino Si tú piensas olvidarme Eso no podrás jamás Si tú piensas olvidarme Y eso no podrás jamás A ver esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita La gente más salida ¿Cuál es la sabrosura de siempre? Para ti Caramba, caramba, caramba Vas muriéndome Estoy por vos El día paso pensando ¿En dónde estarás, mi amor? El día paso pensando ¿En dónde estarás, mi amor? Tú dices que tú me quieres Yo digo que así será Tú dices que tú me quieres Yo digo que así será Tú dices Tú dices que tú me quieres Tú dices que tú me quieres Los rumueritos desde tu guiche Ya llegaron a la fiesta Los rumueritos desde tu guiche Ya llegaron a la fiesta Para que saltes Para que bailes Para que goces sin parar Para que saltes Para que bailes Para que goces sin parar Oye, chulita, chulita, linda, linda Marcando, marcando La línea de canela Esa cumbia Cumbia se abruesa Canto corre, Jaimito Estilista, Jaimito Él solo le hace Nada le falta Cuando suenan los tambores y timbales Es mi cumbia, es mi cumbia Y el sonido pica diente del oriente Copa su fino se baila así Cuando suenan los tambores y timbales Es mi cumbia, es mi cumbia Y el sonido bien caliente del oriente Copa su fino se baila así ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pensabas? Que nunca íbamos a volver Aquí estamos otra vez Desde Fujini, Ecuador Hasta donde lleguen mis canciones Y sabes quiénes somos La máxima nota Con sabor